¿Cómo has llegado aquí? Por la escalera de incendios. Hay 20 pisos. Tu portero da miedo. Háblenos un poco de usted, Parker. No hay mucho que contar. Peter vive con sus tíos. ¿Ya habéis cogido a ese hombre araña? No, pero lo haremos. Va enmascarado como un delincuente. Quiere hacer algo que la policía no puede. ¿Qué? Oye, si vas a robar coches, no te pistas de ladrones. ¿Eres poli? ¿Crees que si fuera poli me pondría un traje rojo y azul? ¿Quién eres? Sé que lo has pasado muy mal sin tu padre. Me había olvidado de esto. Era de tu padre. Tu padre era un hombre muy reservado, Peter. Doctor Connors, soy el hijo de Richard Parker. Tu padre y yo íbamos a cambiar millones de vidas, incluida la mía. Increíble de dónde has sacado esto. Hablan de una nueva especie en Nueva York. Puede ser agresiva bajo amenaza. Tengo que detenerle. Yo lo creé. No es tu trabajo. Puede que sí. Los 38 mejores agentes de Nueva York contra un tío disfrazado. Si quieres la verdad, Peter, vena por ella. Dicto una orden de arresto contra el guardián enmascarado, conocido como Spiderman. Estoy metida en un lío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.